hola gente y esto cómo están en ese último estamos aquí un nuevo vídeo vamos a seleccionar al canal de una animación de la que utiliza una rentación padoria que me encontré a uno muy corta creo que duró un minuto porque será acá así que dice que utiliza seca y muchos gastos no sé qué de este canal llamaba jose todo o se tome da como se que que sea juan guarniz o nada que ver ok vamos a este vídeo más corto y a ver qué onda y ok esto es animación ok a ver no queda el fruto adivina quién es yosua ok va a estar difícil mierda parece que no cargó bien la pala no cargó bien la imagen no lo sé la que está medio tapada la cara que es el micu para ya no se te perdió y no no hay diferencia para que te enoje no te cebo qué no 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 ni en pedo muestro eso no ni en pedo youtube youtube esto no es esto es pintura blanca no es un líquido vidil no piensas que soy boludo me lo juro no no voy a mostrar eso por la duda no muestro nada no qué mierda fue esto no no esta animación demasiado virgen Nicky Simbae se animó tanto ok eso ha sido todo por hoy bye nos vemos